Música Fuera de control, pero mañana todo va a estar mejor Escucha bien, no hay motivos para perder la esperanza Sentirse bien, no es opción equivocada Sabes que en esta vida hay que cuadrar bien la balanza Y no significa que nunca vayas a perder Me va a comer, comprar y piensas que está mal Mamá y papá ya no te pueden sustentar La calle está muy dura, pues no hay en qué confiar Bebes están llorando porque no hay que mamar Ya no más, atrás, eso no debe avanzar He decidido que tarde o temprano tiene que acabar Jamás, satán, mis ojos podrá vendar su Prende tu luz espiritual Stop the thinking, the loving and the bad a race And stop the envy, and let's leave it up We charge and no time to love, no time to worry Get up, my friend, and put things together People barely know, feel hungry and salvation People barely know, feel hungry and salvation Then getting out of control, then getting out of control They're sleeping on the street, they begging on the street Get positive, my friend, get positive Get positive, the world get positive Get positive, my friend, get positive Get positive, the people get positive So not a mercy hoy, fuera de control Pero mañana todo va a ser mejor Not a mercy hoy, fuera de control Pero mañana todo va a ser mejor Right, 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 everything's gonna be alright Boom, shakalaka, ratatatata Right, 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 everything's gonna be alright Boom, shakalaka, ratatata Oye, mi friend, si hoy te encuentras triste O te atormento en el pasado, pero algo malo que hiciste Tomaste la vida como si esto fuera un chiste Te has estrellado y ahora te arrepentiste O debes olvidar, si no quieres fracasar Que lo que por ti no hagas nunca nadie más lo hará Te deliré al vacío, no debes abusar En tu vida está en tus manos, y en la pena de más Es una holanda con la cual puedes escribir Versos espirituales que te lleven a subir Poco lágrimas de sangre, eso depende de ti Pero hagas lo que hagas, no tendrás que pagar Quizá una cuenta alta si caminas todo el mal Por recibir recompensas ya sabido jugar No dejes que salga tarde para volver a empezar Antes de que suene el pitazo final Hay miles de senderos, pero busco el de Chaja Son of Abraham, de la tierra de la esperanza We can all change, even though we're raised gangsta Why me tell you boy, que la vida sí se gasta The wicked, them die, víctimas de la ignorancia The rest, them drop straight, fall de la balanza Equilibrar, con esas vidas tan pesadas Pum, 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 they feel the fire de las palas Put down the guns, y vamos little brothers Let me take you to a place where we can jam with the others Let's keep it positive, positive, la vibración The killers say peace, nigga, word is born Solo era merci hoy, fuera de control Pero mañana todo va a ser mejor Solo era merci hoy, fuera de control Pero mañana todo va a ser mejor Cause I was wrong, ah, even when I thought it was right Ah, everything went out of control Oh, feeling all the pain and the loss But you know trauma is never lost Not the fight, didn't realize today the world is just her Sitting all around the simple people just strong Clearing the black against the wall Giving them back, giving them love, giving them positive support Yaya, no nos dejes caer Fada Libertad vamos con tu poder Yaya, de tanto mal libreranos Fada Escuchamos tu voz Yaya, no nos dejes caer Fada Libertad vamos con tu poder Yaya, de tanto mal libreranos Yaya, no nos dejes caer Yaya, mi bienvenida Libertad vamos con tu poder ¡Ale, pijaja!